Como lo he referido, detrás de mí está la voz de los compañeros que integran, los regidores que integran el escenorado de Cidad Fernández. Hemos hecho esta petición basada en los lineamientos jurídicos que ya por demás he mencionado durante la sesión. Es una petición que ya tenía tiempo. Realmente no es como algunos medios han desproporcionado o descontextualizado la información. Es un aumento mínimo de 2.000 pesos. Entonces no es a gran dimensión como se hace ver. Yo citaba dentro del argumento el contexto de que quizás Río Verde también en su momento hizo este tipo de aumento. Pero realmente creo que lo interesante, lo importante para la ciudadanía es a dónde va dirigido esto. Creo que por demás los que estamos integrados al ayuntamiento sabemos que los directores acuden con nosotros a sus comisiones para poder nosotros auxiliar también económicamente. Realmente no es una dieta que se quede en nosotros. Es para poder nosotros también hacer frente a los compromisos y a las obligaciones que tenemos con los compañeros directores. Licenciado, ¿es el mismo incremento que ya se había tratado en la sesión pasada? Sí, exactamente. Ya estaba de hecho tras tocar. Acá subí del punto otra vez por la petición del propio doctor. Pero pues ya estaba la petición o nada. Y con mucho comprender el aspecto de que los derechos de los integrantes del cabildo surgen en la mesa del cabildo. Y aquí es donde se puede observar esa autonomía. Que en ningún momento la hacemos transgrediendo los derechos humanos de la ciudadanía. En ningún momento. ¿Por qué se vuelve a votar? Se vuelve a petición del propio presidente con esta finalidad de ser exhaustivos en el estudio de la ley que habilita esta petición. Habrá el presidente de consecuencias legales por haber votado a favor. ¿Qué podría haber? Hemos tenido ya nosotros una denuncia probable también que la auditoría del Estado. Hemos puesto este supuesto en tesorería también aquí nosotros. Realmente es un punto que para mí realmente creo que más quita el tiempo en nuestras actividades organizadas, en circunstancias como esta, que le están trabajando. Entonces creo que debemos de enfocarnos en eso. Seguir contribuyendo para el bien de los ciudadanos. Creo que por demás resultan otros puntos también importantísimos dentro de... y rescatables dentro de esta sesión, que es los trabajos forzados que haremos desde las comisiones que representamos. Lo que sí estoy seguro es de un trabajo honesto y exhaustivo que se está realizando por cada uno de los integrantes de los compañeros que son parte de las directrices de sus comisiones.